Buena temporada, señores y señores, el icónico Kurt Cobain, aquí en Yo Soy 10 años desde el parte de la amistad. Ahora vamos a recordar un poquito su paso por Yo Soy. Adelante con el video. ¡Buenos días, Arequipa! Yo soy Kurt Cobain. Para mí, tú eres Kurt Cobain. Regresar después de 10 años a Yo Soy es como que volver a sentir esos nervios del primer casting, de todo, se te junta todo. Para mí Yo Soy significa la ventana de todos aquellos talentos que estamos escondidos. Señoras y señores, y la historia de Yo Soy comenzó así. Smells Like Teen Spirits. Con ustedes, Kurt Cobain. Yo soy Kurt Cobain. ¡Buenos días, Arequipa! 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 No I can't breathe a frown Spires to pretend She's all for the poor Self-assured No, no, pretend we're Hello, 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 hello Hello, hello, hello Hello, hello, hello Hello, hello, hello We're the lost now In the dangerous Here we are now In the dangerous I'm a stupid In the dangerous Here we are now In the dangerous I'm a lot of I'm a fighter I'm a skater I'm a fighter Yes I'm a fighter 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi querido Corquito! ¡Corto Corco! ¡Puso la garrilla saliendo del baño! Ahora nos encontramos, nos encontramos, puede darle un abrazo, decirle que estoy muy feliz que además empieza esta gira, que viene además cantando en diferentes lugares. No ha venido aquí a visitarnos a Yo Soy, pero él, como Ramiro Saavedra y en su invitación le ha ido muy bien. Te felicito, me ha alegrado muchísimo verte y qué lindo que sigas triunfando, mi querido Corco. ¡Gracias! 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 Calma, Calma Ramiro, calma. Respira, respira. Que se siente volver a Yo Soy después de tanto tiempo. Eh, se sintió de hecho muy bonito, se extraña. Ah. Siempre se extraña el escenario diferente, saber que estás en vivo. Tener siempre ese miedo, yo a veces entiendo a los participantes que tengan un miedo, la de repente equivocarse, cosas así, que sigan sus sueños, así te equivoques, practicas en el camino, aprendes, y eso es bueno, la verdad que Yo Soy, como digo, ha dado una pantalla que nos ha servido a todos, y nada, Dios lo bendiga. Ricardo, te escuchamos. Ricardo. Yo esto lo he contado un montón de veces, Ramiro, el primer casting en provincia, pre-casting de Yo Soy, en febrero del 2012, lo hicimos en una pequeña discoteca en Arequipa, y ahí tú apareciste.